En relación a todo lo que implica y conlleva hacer un evento como este, son nueve años, nueve años de sostenimiento, nueve años de trabajo, nueve años de equipo. Este año y después de mucho trabajo, logramos pasar a hacer un programa de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro y eso posibilita poder reafirmar y posicionar al festival en lo que queríamos, que es que sea una fiesta de la provincia de Río Negro y no solo de la provincia, sino también de la región y a nivel nacional, que es el lugar que ha ido ocupando este festival, siempre con una mirada, con tres patas fuertes que siempre nombro y me interesa hacer hincapié, que por un lado es una programación de excelencia, una programación internacional, una programación federal, incluyendo provincias de todo el país y una programación fuerte y también con una mirada de posibilitar, mostrar la producción de una provincia con un antecedente muy fuerte en lo que es el teatro, para también generar un intercambio y una itinerancia, ganar territorio, generar inclusión para todos los públicos. Así que, nada, no tengo más que agradecimiento, alegría, adrenalina y todo lo que se viene en esta novena edición del festival. El Levada forma parte de un combo de políticas de Estado, en el área de las artes escénicas en especial, que es la apuesta por nuestros y nuestras hacedores culturales. La apuesta en valor de quienes hacen arte y cultura en nuestra provincia es el eje fundamental de todas estas propuestas. Este año lanzamos una convocatoria para generar un catálogo de obras de Río Negro. Pueden ser solicitadas desde cualquier municipio y también desde cualquier provincia o ente nacional que así lo solicite. Y la otra gran apuesta en artes escénicas es el Nevadas. El corazón del Nevadas es Virginia, a quien quiero agradecer especialmente. Y se han generado convenios como el que lo vio nacer con el hermano País de Chile, con instituciones nacionales e internacionales que lo jerarquizan y lo posicionan como el festival más importante de la provincia y de la región. Lo posiciona como uno de los cinco festivales escénicos más importantes del país y de la región sudamericana. Y para que esto suceda, se tuvieron que dar todas estas instancias de crecimiento y encontrarnos hoy en esta mesa presentando este festival único en sus características y que convierte al Nevadas en una ventana al mundo para que nos vean, para que vean el teatro y la música que hacemos y para que el público de Bariloche y alrededores también pueda acceder a una programación de excelencia. Solamente nos queda esperar al 15 que arranque este festival maravilloso porque todo esto cobra sentido cuando ustedes están ahí en la butaca.